Después de su victoria ante los Asuna en condición de visitante, el Barcelona se consolidó como el líder de la Liga de España con 37 puntos. Más allá de la alegría que generó el triunfo en el estadio El Sadar, los jugadores culés salieron molestos por el arbitraje de Jesús y Manzano. Sin embargo, no es la primera vez que pasa. El juez ha impartido justicia en 33 juegos del elenco azulgrana, dejando un saldo de 9 expulsados. Lo curioso es que la mayoría de esas tarjetas rojas han sido para grandes estrellas. Todo empezó el 7 de febrero de 2017 en la semifinal de la Copa del Rey. Allí, Luis Suárez fue la primera víctima. Dos meses después, en un partido de liga ante el Málaga en la Rosaleda, Neymar fue quien se fue a las duchas de forma inesperada. Pasaron cuatro años y el colegiado le mostró la cartulina roja a Lionel Messi en la final de la Supercopa de España. Y cuando parecía que la marea había calmado, apareció una nueva expulsión para otro gran crack, Robert Lewandowski, en su primera temporada en el Balón Pie Español. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.